Estamos aplicando este material sobre una baldosa porosa, de 20x20. Vemos que se extiende bastante bien. En esta baldosa tenemos que tener la precaución de que sabemos que nos va a secar muy rápido el material. Entonces tenemos que cuanto antes hacer el llenado y limpiarlo. Tratesarlo y limpiarlo. Como vemos se recoge bastante bien su material enmaltado. Y el material al ser tan finito, pues la verdad es que se dirige bastante bien sobre la junta. Queda muy llena y vemos que ya en el principio de la misma empieza a secar. Eso quiere decir que no tendremos que encantarnos a la hora de efectuar la limpieza y el tratasador. Podemos ver cómo va tirando ya en la junta, ¿no? Sí. Cómo hay diferencia de tonalidad. Ya vemos que está tirando mucho, que está secando ya en esta parte. Ya ha secado completamente, ha perdido brillo. Lo cual nos indica que...